Una de las principales razones, por lo que he creado este canal, es contar las historias de equipos de todo el planeta, y no solo de los más conocidos. No en vano, el lema principal del canal es, cada club tiene una interesante historia que contar. En el día de hoy, os vamos a hablar de un equipo colombiano, que tal vez no sea de los más conocidos en Sudamérica, pero que alberga también una rica historia, y sobre todo una gran afición. La Asociación Deportivo Pasto, tiene su sede en la ciudad de San Juan de Pasto, en el departamento de Nariño. Al sur de Colombia. El Deportivo Pasto disputa sus encuentros como local, en el Estadio Departamental Libertad, y cuenta con una capacidad para 28.000 espectadores. Ascendió por primera vez a la máxima categoría en 1998. Históricamente, el Deportivo Pasto fue el primer equipo que, llegado del torneo de ascenso, salió campeón del torneo nacional en el año 2006. También fue el primero en llegar a una final en 2002. En total, el equipo tiene en su haber un título de campeón de Colombia en la categoría primera A. Cuenta también con dos subcampeonatos logrados en 2002 y 2012. Tiene 12 presencias en fases finales, y dos subcampeonatos de la Copa Colombia. Conseguidos en 2009 y 2012. A nivel internacional, logró la clasificación a la Copa Sudamericana de 2003 y 2013, y a la Copa Libertadores de 2007 en su fase de grupos. Repasamos un poco su historia. El Deportivo Pasto nace el 12 de octubre de 1949, con el nombre oficial de Oro Rojo, y que posteriormente fue cambiado al nombre que posee actualmente. El Pasto participó en sus primeros años, en las décadas de los 50 y 60 como equipo semiprofesional. En ese periodo, el club llegó a conocerse con el apodo de, Ajedrez Pastuso, debido a su fútbol exquisito y la destreza en el manejo de la pelota. En la década de los 90 logran el ascenso a la categoría primera C. Consigue su primer ascenso en 1998 a la máxima división de Colombia, después de quedar campeón en la Serie B del Campeonato Colombiano. En el torneo finalización 2002, bajo la orientación del técnico Néstor Otero, el Pasto perdió la finalísima anteindependiente Medellín, quedando subcampeón de Colombia. La tan anhelada primera estrella del Deportivo Pasto. Llegó en el torneo Apertura de 2006. El equipo se clasificó octavo en la fase de todos contra todos con 27 puntos, por lo cual no fue candidato para llevarse la corona. Pero luego, en el cuadrangular B, terminó primero con 13 puntos, ganando el grupo en donde enfrentó al Cúcuta Deportivo, y a dos históricos del fútbol colombiano, Atlético Nacional y Millonarios. En la final superó a Deportivo Cali, 2 a 1 en el resultado global. El premio fue poder disputar por primera vez en 2007, la Copa de Libertadores. Deportivo Pasto quedó cuadrado en un grupo compuesto por el Defensor Sporting de Uruguay, el Gimnasia y Esgrima de la Plata, y el histórico Santos de Brasil. En 2009, se convierte en subcampeón de la Copa de Colombia, al perder la final ante el Independiente de Santa Fe. Como nota negativa, ese mismo año no pueden evitar el descenso a la categoría B. Dos años después, en 2011, logran ascender de nuevo, siendo por segunda vez campeón de la Serie B. 2012 se convierte en un gran año por doble motivo. Logra ser subcampeón en la Liga, al perder la finalísima ante el Deportes Tolima. Y en la Copa de Colombia, disputa su segunda final, pero no puede superar al Atlético Nacional. En ese año, el club estableció una racha de 40 partidos sin perder en la cancha de pasto. Un año más tarde, en 2013, logra llegar hasta los octavos de final en la Copa Sudamericana, donde cae ante el Puente Preta de Brasil. En la actualidad se está trabajando en la remodelación del estadio, para adecuarlo a los estándares que pide la FIFA, y para poder acoger eventos internacionales en un futuro. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.